Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el príncipe Harry. Así es mis estrellas, al príncipe Harry no se le permitirá usar uniforme militar cuando entregue premios a los héroes de guerra la próxima semana. El duque de Sussex asistirá a la gala llamada Salute to Freedom o Saludo a la Libertad en un buque de guerra en Nueva York este 10 de noviembre, donde entregará cinco medallas. A pesar de realizar dos giras en Afganistán con el ejército, el veterano no podrá usar su uniforme en el barco Intrepid, el cual es un museo del mar, aire y espacio, ya que fue despojado de sus títulos honoríficos. Harry fue despojado de su papel de capitán general de los Royal Marines, que le fue entregado por su abuelo el príncipe Felipe, esto como parte del trato final para él y Meghan Markle, tras dar un paso atrás como miembros de la realeza de primera línea. En su lugar tendrá que usar corbata negra en la gala, pero Harry podrá colocar sus cuatro medallas en el traje. Se informó antes del anuncio del acuerdo final del Mexit en febrero que el príncipe Harry esperaba conservar los títulos honorarios, y se dice que le preguntó a la reina sobre esta posibilidad, en lo que se describió como un papel de 50-50 de mitad y mitad, pero tal plan fue vetado y el título fue retirado, junto con su papel como comandante aéreo honorario de la Real Fuerza Aérea Huntington en Suffolk y comodoro en jefe de buques pequeños y buceo en el comando naval real. Harry pasó 10 años en el ejército, primero con la caballería doméstica, los llamados Blues and Royals o Azules y Reales, y luego en el cuerpo aéreo del ejército, donde ascendió al rango de capitán y sirvió en Afganistán. Llevaba su uniforme de Blues and Royals cuando se casó con Meghan en Windsor en 2018. El museo dijo, la gala Salute to Freedom del Museo del Barco Intrépido reconoce el liderazgo extraordinario y honra a los hombres y mujeres valientes que sirven en defensa de nuestra nación. Y a continuación, vámonos volando con las notas rápidas del día, run run. El famoso actor británico Idris Elba no es solo una de las estrellas más famosas de Hollywood y uno de los candidatos a ser el nuevo 007 James Bond, también se ha hecho un nombre como un DJ respetado que ha actuado en superclubs de Ibiza y grandes festivales de todo el mundo. Sin embargo, el londinense ha revelado que cuando se le pidió que brindara entretenimiento musical en la recepción de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en Windsor, Meghan insistió en tomar el control. La ex actriz estadounidense le dijo a Elba que canciones debería interpretar en su repertorio. Idris Elba explica, Meghan me había enviado una lista de reproducciones así que ya sabía lo que quería. La estrella que ha actuado como DJ para la reina del pop Madonna e incluso colaboró en una pista con Sir Paul McCartney, menciona que todas las actuaciones que ha tenido como DJ han sido trabajos de alta presión. Sin embargo, cuando le preguntan qué momento le pareció más estresante, él responde la boda sin duda. Esto no fue como la boda de mi prima, la celebración de la noche se llevó a cabo en Frogmore House, la antigua casa de la madre de la reina Victoria. Idris Elba dice, esto no se trató de un evento en un salón comunitario. Esto fue un gran gran asunto. Y añade sobre los Sussex, son buenos amigos y quería asegurarme de que se lo pasaran en grande así que había mucha presión. La recepción nocturna ya había resultado controvertida. Mientras se invitaba a amigos del mundo del espectáculo, incluidos George Clooney y James Corden, algunos de los amigos más antiguos de Harry se preguntaban por qué no estaban en la lista de invitados. Entre aquellos a quienes no se invitó se incluye a Tom Inskip, conocido por sus amigos como Skippy, con quien Harry había sido el mejor amigo durante años. Según los informes, Skippy sirvió como figura protectora durante la adolescencia del príncipe e incluso estuvo a su lado durante las infames vacaciones de Harry en Las Vegas en 2012. Doña Sofía, la reina emérita de España, celebró su cumpleaños número 83 este martes, una fecha que no ha supuesto por el momento cambió alguno en su agenda de compromisos oficiales. Solo dos días después y tras regresar de Grecia, donde asistió a la boda de su sobrino el príncipe Filipos con Nina Flor, viajó a Salamanca para presidir la ceremonia de entrega del premio de poesía iberoamericana Reina Sofía. Galardón, que en su trigésima, su 30 edición, recayó en la escritora portuguesa Ana Luisa Amaral. Este viernes en el Palacio de la Zarzuela, la reina emérita ha presidido la primera audiencia desde la abdicación del rey Juan Carlos y, por tanto, la primera del reinado de Felipe VI. Lo ha hecho en la semana en la que la reina Leticia ha visitado Paraguay en su sexto viaje de cooperación internacional, en el que se ha recordado precisamente el que realizó Doña Sofía en 1997. Con Leticia ocupada en Paraguay, la reina Sofía ha regresado al Palacio de la Zarzuela y ha recibido la medalla de oro de la Asociación Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero de la Torre, y su vicepresidente, Víctor Valentín Catobal, han entregado a la reina emérita un diploma conmemorativo y le han impuesto la medalla, un galardón que reconoce a aquellos ciudadanos en general y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en particular, que por su labor en diferentes ámbitos han contribuido en la lucha contra el terrorismo y la defensa de sus víctimas. Para esta ocasión, Doña Sofía se ha vestido de morado, escogió un pantalón recto de este color y con él ha combinado una blusa estampada. Para redondear su estilismo, vistió un blazer negro de terciopelo adornado con un broche floral. Es el turno de hablar de Máxima de Holanda, quien está volviendo a mostrar una parte del cuerpo que antes no mostraba debido a las tendencias de la moda. Así es, y es que desde que se puso de moda el largo midi, es poco habitual ver a las Royals presumiendo las rodillitas. Máxima de Holanda seguía desde hace años esta tendencia, sin embargo, en su acto de este viernes, la Argentina ha demostrado que no tiene ningún problema en presumir sus rodillas. La esposa del rey, Guillermo Alejandro, ha viajado hasta la ciudad de Leusden, muy cerca de Utrecht, para viajar a la inauguración oficial de la nueva sede de AFAS Software, compañía que apoya a empresas y organizaciones grandes y pequeñas en el proceso de automatización con una aplicación de software en línea estándar. Y para cumplir con este compromiso, el primero tras su regreso de los Emiratos Árabes, a donde viajó para asistir junto al rey a la inauguración de la Dubái 2020, la Argentina ha echado mano de un conocido vestido verde por encima de las rodillas. Se trata de un diseño de Nathan, la firma belga de la que tanto ella como la reina Matilde son auténticas fans. Realizado en tela brillante, un sello de la marca, de manga francesa, hombros armados, cuello redondo y un fino cinturón incorporado, Máxima lo estrenó en 2017. Uno de los asuntos que llamó poderosamente la atención de su apariencia es la falta de aretes o pendientes, ya que si por algo se caracteriza Máxima es por lucir siempre las mejores alhajas, ya que cuenta con el impresionante joyero de los Orange. Bueno y ahora es el turno de la serie The Crown, así es, la quinta temporada que está siendo filmada, y ahora ya apareció el vestido de la venganza. En efecto, se trató de una elección desafiante, interpretada ampliamente como una forma de venganza. Rompiendo el protocolo real, la princesa Diana apareció con un revelador vestido con hombros descubiertos, cuando su esposo, el príncipe Carlos, confesó ser infiel. Ahora, ese momento, cuando llegó Diana a un evento de gala, con su vestidito conocido como el vestido de la venganza, ha sido recreada por la actriz Elizabeth de Vicky para la exitosa serie The Crown. Nuevas imágenes muestran a la actriz australiana de 31 años interpretando a Diana mientras sale de su automóvil para asistir a la cena de Vanity Fair en 1994, en Londres, en la Serpentine Gallery. La estrella lucía sorprendentemente similar a la princesa mientras filmaba escenas para el drama de Netflix, vistiendo una réplica del vestido de cóctel de crepe de seda de Christina Stambolian de 900 libras con banda lateral. Diana había comprado el vestido en 1991, pero lo consideró demasiado atrevido para usarlo en ese momento. Diana vistió ese atuendo el mismo día en que Charles admitió en una entrevista documental de televisión con Jonathan Dimbleby que estaba teniendo una aventura con Camila Parker Bowles, quien ahora es su esposa. La señorita de Vicky, quien reemplazó a Emma Corrin como Diana en la última serie de The Crown, también lució una copia del collar de zafiros, diamantes y perlas que lució la princesa esa noche. Diana lo hizo usando un broche de zafiro y diamantes que le dio la reina madre como regalo de bodas. De Vicky fue fotografiada filmando las escenas el lunes en la galería en Hyde Park, el cual se encuentra a poca distancia del palacio de Kensington. En otra parte, la actriz fue fotografiada recreando el primer encuentro de Diana con el multimillonario Mohammed Fayette. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle le han hecho un favor al príncipe William al haber saltado del barco y dejar a la familia real, esto según el autor real Andrew Morton. El duque y la duquesa de Sussex anunciaron su decisión de renunciar como miembros activos de la familia real en enero de 2020. Ahora, Morton, el escritor mejor conocido por ser autor de la biografía autorizada de la princesa Diana, también es autor del reciente libro Meghan and the Unmasking of the Monarchy, a Hollywood Princess, algo así como Meghan y el desenmascaramiento de la monarquía, una princesa de Hollywood. El escritor, que recientemente actualizó este libro con más detalles sobre la expareja real, habló sobre el traslado de Meghan y Harry a Estados Unidos y le dijo al medio Salem.com que la pareja habría sido expulsada en el futuro de todos modos. Al describir su decisión de retirarse de los deberes reales como saltar del barco, Morton dice que la pareja le hizo un favor al príncipe William y al príncipe Carlos y que los dos futuros reyes tenían planes de adelgazar la monarquía. Charles ha hablado de sus deseos de reducir la familia real a unos pocos miembros clave en numerosas ocasiones. Haciendo referencia a estos planes, Morton describió la ironía de la situación, sugiriendo que en algún momento a la pareja se le habría pedido que caminaran por la plancha si no hubieran tomado la decisión de irse. Agregó que si bien bajo estos planes Harry y Meghan habrían podido desempeñar un papel menor, a medida que los hijos de los Cambridge, Louis, Charlotte y George crecieran, los Sussex habrían sido empujados más abajo en el orden jerárquico. Es como el príncipe Andrés, que en un momento era el segundo en la línea de sucesión al trono y ahora está muy abajo en el orden. Meghan y Harry tienen una generación para tener realmente un impacto. Luego será, oh, ¿Meghan quién? Esto dijo Andrew Morton. El autor también habló sobre el traslado de la pareja a California y la forma en que han tratado de retratarlo públicamente. Él cree que a Harry y Meghan les gusta fomentar la narrativa de que llegaron a Los Ángeles sin ningún tipo de planes específicos. Sin embargo, Morton cree que hay pruebas que sugieren que los Sussex habían estado planeando mudarse a Hollywood durante algún tiempo. De acuerdo con los pensamientos de Morton, hay informes de que Harry se reunió en secreto con Oprah ya en 2018 para discutir la realización de su serie sobre salud mental. Además, se menciona ampliamente que Harry y Meghan se reunieron con el ahora desaparecido servicio de transmisión Kiwi para discutir posibles proyectos en enero de 2019, un año antes de que renunciaran oficialmente a sus deberes reales. Morton también compartió su predicción de lo que les sucederá a los hijos de los Sussex con su segundo hijo, Lilibet, que está especialmente preparada para causar un impacto ya que nació en los Estados Unidos. Predijo que si Lilibet es bautizada en Estados Unidos, los estadounidenses la acogerán como a una princesa estadounidense. Por otra parte, Noor de Jordania denuncia que el rey aún no ha liberado a su hijo, el príncipe Hamza. Han pasado seis meses y el príncipe Hamza, antiguo heredero del trono de Jordania, sigue bajo arresto domiciliario. Así lo ha revelado esta semana su madre, Noor de Jordania, al felicitar por su cumpleaños a una de sus nietas, la princesa Zayn. Zayn es nuestro orgullo y alegría, escribía el miércoles la que fuera reina consorte de Jordania en su cuenta de Twitter. Si Allah quiere, su padre será justamente puesto en libertad tan pronto como sea posible y podrá darle tanto a ella como a toda la familia una educación jordana, natural, edificante y esperanzadora, añadía en referencia a la situación de su hijo. Fue en abril cuando el príncipe Hamza fue arrestado tras ser acusado de participar en un acto de sedición y de conspirar contra el gobierno jordano y su hermanastro, el rey Abdalá II. El príncipe se desvinculó del supuesto golpe en un video, pero el rey señaló a Hamza como uno de los involucrados. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.